¿Vuelve Biohazard? Billy Graciadei dice que se ha hablado sobre volver a armar Biohazard. El grupo, que es reconocido como uno de los primeros conjuntos en fusionar el Hardcore Punk y el Heavy Metal con elementos de Hip Hop, estuvo fuera del ojo público desde que Scott Roberts dejó la banda hace más de 6 años. Roberts se reincorporó al grupo en junio de 2011 como reemplazo del bajista y co-vocalista Ivan Sinford, y estuvo al frente de Biohazard durante casi 5 años antes de salir de la banda en febrero de 2016. Cuando se le preguntó sobre el estado actual de Biohazard, Billy dijo, hablamos a menudo, estuve con Ivan en un memorial para mi amigo Scott Conning, y fue genial verlo. Danny, Bobby y yo hablamos bastante seguido, y durante la pandemia hubo algunas personas que querían tocar el bajo para nosotros, por lo que todos discutimos y tuvimos una conversación sincera, y básicamente el resultado fue, que la vida es demasiado corta, hay que sacarle algo a esta pandemia. Volvamos a juntar a la banda. Soy el único miembro de la banda que todavía está activo en la música. Sé que los muchachos hacen cosas aquí y allá, pero en mi caso lo que hago es lo que amo. Soy yo, así que voy a seguir adelante. Con Biohazard, siempre ha sido una cuestión de vibra para nosotros. No es como si nos sentáramos y digamos, bien, en 2023 dábamos un álbum, vayamos de gira y lancemos el álbum a mitad de la gira. En el sentido de los negocios, eso sería genial. Si tuviera el sentido de los negocios que tengo ahora, habría tenido mucho más éxito. Pero como dije, ese nunca fue mi objetivo. Todavía no es mi objetivo. Mi objetivo es la música y el arte, primero. Probablemente no seré reconocido por nada increíble hasta que me muera y me haya ido, pero está bien. Tengo otros medios para pagar las cuentas, y tengo una gran esposa que me apoya. En una entrevista de agosto de 2020, Roberts dijo que dejó Biohazard porque ya no era feliz. Había un tipo con el que no me llevaba muy bien, y eso hizo que las giras ya no fueran divertidas para mí. Mi razón para quedarme era hacer un nuevo disco que fuera genial, y del que estaría orgulloso y todo eso. Y luego quedó claro que eso no iba a suceder. Así que pensé, ¿qué estoy haciendo? Y renuncié. De hecho, estuve en la banda más tiempo que cualquier otra persona, que no fueran los 4 muchachos originales. Estuve en la banda dos veces, en realidad. Toqué la guitarra la primera vez, así que estuve en la banda como 7 años creo. La segunda vez cuando estaba cantando, al principio estábamos como, ¿esto va a funcionar? Porque es realmente difícil reemplazar a un cantante. En la historia, ¿cuántas veces ha funcionado eso? Iron Maiden, ACDC, un puñado de veces. Al principio definitivamente fue extraño, la gente no sabía qué esperar. Pero con el tiempo, los espectáculos volvieron a ser más grandes, volvimos a encabezar festivales. Estaba rodando, estaba sucediendo, estaba funcionando, pero todo se vino bajo. Gracia Day es actualmente miembro de Power Flow, que también cuenta con el ex bajista y guitarrista de Fear Factory, Christian Old Walbers, Zendoc de Cypress Hill y Rogelio Lozano de Downset. Mientras que el proyectón solitario de Billy, Billy Bio, lanza un nuevo álbum llamado Lears and Liars el 25 de marzo a través de AFM Records. Gracias. 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 Gracias.